Sí, de Chuy, como todos los años, venimos en una excursión, que la hago yo, por supuesto, y bueno, muy felices acá, a ver San Cono, que para mí es muy milagroso, y a ver mi ciudad querida, que es Florida. ¿Qué es lo que se le va a pedir? ¿Qué es lo que se le va a pedir hoy? Como dije hoy, le voy a pedir por todo el pueblo de Chuy, por toda la gente, por la salud de toda la gente, por mi salud, por la salud de mi familia, y que volvamos a ganar, por supuesto. ¿Una ciudad que claramente por momentos está dura para estar viviendo allí, o es solamente algunas situaciones que se dan? No, 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 desde hace un año volvió a ser Chuy, una tranquilidad enorme, nos robaron el casino ahora, se entró cuatro días, pero eso sucede en todo el Uruguay, tampoco hubo lastimado ni nada, por suerte, no hubo agresividad, pero en sí, Chuy ahora volvió a ser lo que era antes, está re tranquilo, desde el momento que el Ministerio del Interior mandó a la Republicana, ¿verdad? Y la Republicana fue a Chuy para quedarse, no, está muy tranquila la ciudad, gracias a Dios. Y ahora con el pedido de San Cono, más tranquila va a quedar. Más tranquila va a quedar, así que no va a haber problema.